Esto dice colección, dice colección de oso negro, una, dos, tres. Puros ositos negros. ¿Qué es lo ahora? Mira, ahí está un oso acosado. Mira el oso. Este es para galletas. Como dice Jorge, para las croquetas. ¿Quién se robó las croquetas? Se está mejorando la cosa atrás. Sí. Todo esto, mira, se mira mucho esta nueva. Se me antoja uno ahorita. Mira esto. ¿Qué es? Lo sello. Como un reo, como un press para... Para hacer figuras. Mira, para sellar. A ver, metele el dedo. Pero ponle una estrella, aunque sea. A ver. ¿Cabeza o cola? Cabeza. Cabeza. Ganates. Esta es la suerte. Oro, oro, oro. Como le digo. Uh, mira, mira acá abajo. A ver, vamos, el dron. Ah, dos iPad. Son de... No dice cuánta memoria, pero... Sí cuestan unas veces. Sí. Mira otro. Oh, tiene más. Ahí está. 14K gold plate. Está plateada. Mira otro. No, güey. Ya no voy a ser el... Voy a ser severamente criticado. Los tiburones. Mira. Disney. Pues, esa está como... Está un poquito viejita esta, ¿no? Wear Magic. Ya, está bien. Eso está mal. Mira. Planet Hollywood. Rino. Uuuu. Ya estuvo. Este storage es ganador por seguro 100%. Talianos. 49ers. Mira, mamás. Bam. ¿Cuándo quieres? ¿En serio? ¿Sabes qué? Yo tengo frío. Era, ahora sí le salió por fin. Pues, es sano, pero tengo frío, ¿eh? A ver, calando la mercancía aquí con Manuel. De veras que, este... Aquí, este... En California, casi no... ¿Sí se ve o no? Sí. Más o menos. Está un poquito larga de aquí, pero... Está bien, ¿eh? Casi no sale de Green Bay Packers porque estamos en California. Ellos son de Wisconsin. Y sí. Qué chido, ¿eh? Qué chido. Ya tiene. Mira. Ahora sí ya le gustó el storage. Ahora sí me gustó, por seguro. Me gustaba, me gustaba antes, pero ya me gustó hasta más, ¿eh? Este... Sí, en vez de llevarla a remate y venderla en 1500, este... Oh, esa sí vale. Mejor, mejor que se vaya a la casa, ¿no? Oh, esa vale 1500. Si fuera de los 49ers, pues, claro. Aunque sea misma marca y misma tela. Yeah, yeah. Aunque diga NFL, no importa, pero... Oh, el valor es esto. El equipo, sí, sí. Ahí está. Ya sabes. Es como el Real Madrid o el Barcelona, ¿o qué? Oh, no. Barcelona vale 1500. Real Madrid, unos 150. 150 mil. Él es de Barcelona y yo del Real Madrid. Nah, pero como que ya no me gusta este... Mira. Antes... Por eso la tenía abajo. La basura abajo, ¿no? La estaba pisoteando. Sí, sí, por seguro. Este arriba, sí. Que se la ponga. Mario, una para mí, una para ti, ¿eh? Nah. ¿Qué es esto? Sí, es... ¿Sabes qué? Esto va con aquella máquina que estaba allá. Yeah. Es el S de la DSA. No sé cómo va, pero sí es la misma marca. Gira. Ahí está. Ahí va y se le presiona. Oh. Y se hace la letra, creo. ¿A que sí? Ya querías presionar con la... Querías que yo le metiera el dedo con la estrella. Ahí puede estar la M. De Mario. Mira, mamá. Mira, mamá. Tengo... Cuando todos dejaban a la... No, copa, refil. Está para la perra. Explica qué es la para la perra, porque le doy mucha. Para la perra, quiere decir mi perra. Tiene una... ¿Qué es? Es una labradora. Labradora. Sí, ¿es una labradora o no? Yo creo. Salió ese. Está en la caja. Parece que está usado, pero... Ahí está. Vamos a tener que regresar mañana. Ya está bien oscuro. Aquí estoy, Mario. ¿Listo? Para la segunda parte, tercera o cuarta. O tercera, por ahí más o menos. Una trilogía. Pero nos vemos. Mañana nos vamos a ir al remate a vender. Y listo, a descansar, ¿verdad? Listo, vamos a dormir. La realidad del negocio. Vamos. Ya nos vemos. Gracias. Hola, saludos. Aquí estamos. Es otro día. Fuimos a... Ayer llegué a la casa como casi a las 12. ¿Tú también a qué horas? A las 12. Como a las 12. Dormimos. Regresamos al remate. Estábamos al remate a las 6 y media. Por ahí más o menos. No, 6.45. Pues llegó él. Él se llegó casi a tiempo. Y yo llegué como casi a tiempo. Lo vamos a comenzar ahorita. ¿Listo? Al 100. Más o menos al desveladón. Pero ya que comienza, se calienta el cuerpo. Vámonos. Stories de la bahía. Así se mira. Nomás para que sepa. Es lo que nos falta. Esto casi. Esto creo que ya lo chequeamos. Nomás nos faltan estas cosas de aquí. ¿Y qué tendrá? Lo que me gusta de este negocio es que uno nunca sabe. Esta caja puede tener algo bueno. O esta caja. No, esta no creo que tenga algo bueno. Pero sí. Nunca sabe qué nos va a tocar. Y eso es lo que me encanta de este negocio. Me gusta lo que hago. Está divertido. Unas veces no es bueno. Unas veces es muy bueno. Y es la realidad del negocio. Qué chido. ¿Sabes qué? Esto dice Dallas Cowboys. A ver qué pasa. ¿Y la navajona? Yo tampoco. Esa sí es la responsabilidad del trabajo. Ante todo. Esta, si se acuerdan bien. Yo agarre la otra. Pero Mario me regaló esta. Pues me la cambió por la otra. Y qué chido, man. Este, me gusta mucho. Esto es de la Ace. Esto es Cowboys. Es puro material. Yarn. Salió más esta. ¿Se vendió en el remate la otra? Sí, sí se vendió. Todas las señoras. Tiene para coser. ¿Baratonas? Baratonas. Esas sí se vendieron. Yo vendí las que tenían precios como de 10 y todo eso. ¿Baratonas también? ¿A dólares? No sé, me compró como un monte de cosas. Como en 30, 40 o algo así. Vende bien, vende bien. Ya lo escucharon. Lo está ocultando. Eso está bien. Este, las bolsas en el remate. Cuando nos compran cosas y le damos una bolsa buena. Sí. Este, se van bien felices. Les vendemos más cara la bolsa que el producto. ¿A que sí? Sí. Ahí están. Para la muñeca. Ahí está el Mickey. Ahí todos son un equipo. Este poche sí está bien chiquito, ¿no? Ese cuando al final del remate te digan, llénalo, si no, no te lo llevas. Llénalo. Entre dos, tres. ¿Te hace una pega? No, está muy grande. ¿Ese se mira más o menos? ¿Verdad que sí? Esa está bien. Mira. Está grande. Está profesional, ¿no? ¿Pero? 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 Sí, mira. Aquí salió cosas como de casa. Este, aquí pensaba que era de plata, pero está hecho en China. Y aquí salieron más. Eso es de Mickey, ¿ya? ¿Pero? ¿Pero? Sí, Mickey. Y aquí también está como más plazos y cosas de casa. A veces se ve que está lubecito, de abierto, ¿eh? Y así se ve. Esta es cosa de cocina, está limpia. Y muchas veces no dijimos cuánto vale todo esto, pero se vende unas veces un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco. Y esta es la cosa que hace dinero. Este es el pan y la mantequilla. Es demasiado. Oh, mira el chile. Chile guajillo. ¿Nos comamos uno o qué? Mínimo con una huilota. Mira. Para los tamales. ¿Cómo es falta la masa? Sí, todos esos para tamales. Se ve. Con masa y agua. ¿Agua? ¿Cuál agua? ¿Navidad? Nah. Cosa de Navidad. Mucha cosa de Navidad, ¿verdad? Buena Navidad, Navidad. Saludos a todos los suscriptores. Gracias por ver, ¿eh? Este, ahí les va un corazoncito. Estas casi garantizadas. Se venden en el remate. Casi siempre que me las llevo se venden en las adquisiciones. ¿Qué es esto? Oh, ese es para camping. Órale, esa es maleta y se hace... Sí. Ahí está. Ya está con la de esa, ¿eh? Dele, sí. Vamos, vamos. Nuevecito. ¿Y saben qué? Ahí nos vemos en el río. Ahorita, en tres, dos, uno. Nah, no se crean. Aquí estamos todavía. Estuviera chivo. Laminator para laminar las cosas. Oh, wow. Eso está bien, ¿no? Nuevo. ¿Y ese es para pescar o qué? No. Eso está un poquito más interesante. Eso sí es de Navidad, pero... Era de Navidad. Estaba abierto, ¿no? No, pero sabes que en... Oh, no, sí, era. Ahí está. ¿Esta qué tendrá? ¿Para cortar o qué? A lo mejor un cortador. Oh, ok. Sí. Black & Decker, ¿no? Black & Decker. Ahí está para cortar, para lijar. Y el otro, para cortar. Está bien. Mira, el mix. A ver. A ver. No puedo respirar. Gripa. Esta máquina está chida, man. Se mira... Limpia. Se mira chida, ya. Eso está bien, mira. Para encarnar. Está nuevecito, también. Para el tiempo de la cuarentena ya tienes. ¿A qué sí? A las que siguen. Unos duraznos. Unos nopalitos. Vamos a cocinar, pero sí se come, ¿eh? Mira, esta sí. Y ojalá esté el cargador, ¿no? Ojalá. Oh, ¿sabes qué? ¿Qué es? Dice cómo te trabaja ahí. Imagínate el de que se prenda. ¡Trojón! Esa tiene que tener su pila, ¿no? Y su cargador. Pero va a ser cualquier tipo de cargador. ¡Trojole pila! Ya. Mira, ahí está. ¡Wow! Nomás le consigues el cargador y ya está. Mira, mira. ¿Qué le? ¿Qué no me hago? Aquí estamos. ¿Ustedes me están grabando a mí? A ver cómo se ven de acá, ¿eh? ¿Y se mira? ¡Ey! Así se ve. Pues así estoy yo. Ahí está el camarógrafo. No se crean, ahí está el teléfono, ¿eh? Están esas mesas, van con la silla, que se abrigan. ¿Estas qué son? Raca. Estas son rancas, ¿verdad? Sí, rancas. Albuenas. Amén, albuenas. O hijas. Y aún más faltan estos. La última tira. Ojalá que sea lo bueno. Unos piensan que normalmente las cosas buenas están atrás, pero no. Esa no es la realidad del negocio. Este... Vamos a ver ahorita. Más de cocina. Pero está limpio, man. Se vende, como dije. Esta cosa se vende, man. Está bien. Más de Navidad. 11.99 por esas dos. Ya hay más. Y nosotros las damos a qué? A 20 o 2 por 10. No se crean. A dólar que se bañan. La última es la bolera. Vamos a ver. Ollas. Ollas. Se vende, no? Paperware. Está bueno por el posgolio, no? Ahí está. Muchas ollas. Esto es todo. Esto es la realidad del negocio. Este... No siempre hay cosa buena atrás. Aunque sí estaba la de esa para cortar sacate. Estaba buena esa. Este... En mi opinión, la cosa favorita que salió de aquí. Para mí era los... Me gustaron las monedas que estaban en los ASO City. A mí toda la caja y toda la bolsa me gustó. Porque fue emocionante. ¿Verdad que sí? El reloj también. O el iWatch. Nuevo. Este está bien chido. Es la primera vez. Creo que nuevecito. Y en la caja es la primera vez que me sale un iWatch así. En la caja está bien chido. Y este a lo mejor Mario o yo calamos la mercancía. Pero yo creo que no. Pero yo a lo mejor Mario. No me acuerdo si dije cuánto costó esta calidad o no. Si dije o no. No. Nos costó 530. 600 con todo el... Más o menos como 600 con todo y todo. Lo chido que salió de esta. Compramos dos este día. Entre yo y Mario. Y hoy fuimos a remate. Y salió lo que invertimos entre esas dos. Y está bien chido. Sobre esta cosa que está aquí es ganancia. Y también tenemos otras cosas apartadas. Que también van a ser ganancia. Este... Eso es todo por este video. Que Dios los bendiga. Que no se les olvide divertirse. ¿Quieres decir algo? Hasta luego. Stories de la Bahía. Que no se les olvide. Este... Ya agarró a los mil suscriptores. Este... Ya está subiendo los videos. Hasta más rápido que yo. Que no le diga. Llevo cuatro. Llevo cuatro. Adiós. ¡Suscríbete al canal!